¿Cómo está? Mi nombre es Ricardo Rojas y hoy vamos a demostrarles por qué Bobcatcam es la mejor decisión para su empresa en el momento de adquirir un programa Catcam. Bueno, estábamos mecanizando esta pieza y como la pueden ver, se han hecho varias estrategias. Primero se hizo un desbaste avanzado con movimientos circulares para remover la mayor cantidad de material posible con el menor daño de la herramienta y a la mayor velocidad. Así la pieza hace menos tiempo. Un desbaste de restos que también es trocovidal para que la herramienta dure más, se puede ejecutar más rápido, pero simplemente corta donde la herramienta previa no pudo cortar de esta manera, haciendo movimiento, evitando totalmente los movimientos en el aire. Y finalizamos con un acabado equidistante, lo cual es la mejor estrategia de acabado que tenemos nosotros. Como pueden ver en la pantalla, la distancia entre cortes se mantiene perfecta de principio a fin, lo que hace que este acabado sea perfecto y no tengamos ninguna necesidad de hacer otro acabado o de repasar escalones. Y para finalizar, lo que sucede con esta pieza es que por más equidistante, tiene unos bordes que son muy, muy rectos, como estos de acá, miren. Por lo tanto, así yo tenga el acabado equidistante, no me va a quedar este borde perfectamente. Miren, el borde acá también es un muy buen ejemplo. Este borde de acá también es un excelente ejemplo. Por lo tanto, es necesario hacer una pasada de corte lápiz, el cual básicamente con una herramienta pequeña delinea esta área para dejarla perfectamente. Por lo tanto, vamos a utilizar la función de corte lápiz. Vamos a regresar aquí a función de tres ejes, editar. Vamos al lápiz, que es la función que queremos usar. La herramienta que vamos a usar va a ser de 1.5 y 0.75. Las velocidades se definen automáticamente. Automáticamente presionamos siguiente. La dirección de corte, escalonado o convencional, en qué dirección vamos cortando, con el reloj o contra el reloj. La tolerancia del mecanizado, no dejamos sobremedida porque es una operación de acabado. No requerimos pases múltiples porque ya se hizo desbaste y acabado. Cómo queremos entrar y salir de la pieza. Estamos cortando con el borde de la herramienta, con la zona interior o externa de la herramienta. Estamos cortando con el centro. Presionamos siguiente y ya con esto listo, vamos a presionar acabado. Vamos a la función de lápiz y la calculamos para que solamente calcule ese y no calcule todas las demás. Ya que si yo presiono calcular, me calcula todas las cuatro operaciones. Ahora que hizo el lápiz, simplemente vino y como les dije, tracé y delineé solamente las áreas que necesitarían un corte lápiz. Para que esos bordes, esos filets queden perfectos y no queden redondeados al final. Esto es lo que finalizaría ya esta pieza. De hecho, necesitamos, como dije, solamente cuatro estrategias. Las pusimos todas en un mismo grupo. El software es dinámico de esa manera. Desbaste, desbaste de restos, acabo de equidistante y corte el lápiz para que finalice estas áreas. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.